El sábado 27 de este mes, el 22 sábados, estará en Puebla la doctora Cablechín y tendrá una agenda de actividades bastante importante. En primer lugar, habrá un desalguno con empresarias, empresarios poblanos. Posteriormente, habrá un evento privado con el gobernador del estado. Posteriormente, habrá una conferencia magistral de la doctora. Enseguida, también habrá un evento oficial en el que se inaugurarán las oficinas del Palacio de Gobierno aquí en la calle Reforma. Y posteriormente, comida termina la colgada. Yo creo que será un... ¡Gracias! ¡Gracias!